Bueno, en Expomóvil 2010, en el stand de Motosuki, cuéntanos Don Carlos Miranda, ¿qué ofrecen ustedes en esta Expomóvil 2010? Hey mi amigo, los invitamos a Expomóvil, pueden venir a ver desde motos de baja, pequeña cilindrada, hasta motos de alta cilindrada, sport, turismo, touring o superdeportivas. En una feria de autos nuevos, las motocicletas están ganando mucho protagonismo, ¿por qué la gente que viene a ver Carlos tiene que salir en una moto? Demisimo, ¿qué te digo? Ahorita con las presas, el combustible, ¿qué más quiere que le diga en cuanto a eso? Porque te digo, presos muy accesibles, tasas de interés bastante bajas y hay muchas opciones en financiamiento. ¿Tienen financiamiento de todas las entidades bancarias que están aquí? ¿Es una ventaja para todos los compradores? Sí, de hecho digamos, Expomóvil se enfoca más que todo en, contados se venden mucho, pero prácticamente la gente viene enfocada a lo que es financiamiento, tasas de interés, digamos, Banco Nacional, Instacred, Digimon, que son los que nosotros trabajamos, como son los convenios que son desde hace años que están trabajando. Entonces, en lo que es Expomóvil se trata de facilitar un poco más en sí el trámite. ¿Un producto de mucha calidad como Suzuki, que tiene ya mucha tradición en el mercado costarricense? Prácticamente, ¿qué se puede decir? Es una marca japonesa, respaldada de cualquier cantidad de años en Costa Rica. ¿Vemos motos deportivas, pero también vemos las motos pequeñitas de trabajo, las tradicionales mensajeras, las panaderas, que es un mercado que ha ido creciendo mucho, un mercado de trabajo? Bueno, lógicamente, al ver un mercado amplio de motos, salen a reducir las motos económicas. Las motos económicas como la X100, la GN, dos de las motos de más venta en todo el país. La GN es la número uno en ventas a nivel nacional. Una moto que puedes usarla como ejecutivo, como mensajero o como, digamos, un servicio express. ¿Son motos para doble propósito? Porque hay gente que la aprecia también para el fin de semana, salir a darse una vuelta. Inclusive, en las zonas rurales, las ves con llantas para doble propósito, donde vas al supermercado, te llevas tu diario, atrás de la moto, y no tienes ningún solo problema en la economía, que tiene una moto que te hace un promedio 135 kilómetros por galón. Bueno, es parte de la oferta que tiene ExpoMóvil en este 2010. ExpoMóvil que estará hasta el próximo fin de semana. ExpoMóvil ExpoMóvil